Hola, hola mi gente bonita, bienvenidos a mi canal Alexa López Col, yo soy una colombiana viviendo en los Estados Unidos. El día de hoy voy a reaccionar a un vídeo que ustedes me sugirieron, el título es Mexor Escuadrón de Águilas. Así es, suena muy interesante, pero antes de ello amigos, me gustaría muchísimo que ustedes apoyen mi canal, que le den un like a este vídeo, que se suscriban a mi canal y que activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis otros vídeos. Así es amigos, acompáñenme a ver de qué se trata este vídeo y como siempre al final les daré mi opinión. Dios, patria y libertad. Dios, patria y libertad. Dios, patria. Dios, patria y libertad. A partir de la época, el tipo no puede llegar a todo el país, a la mano está en el país. A partir de la época, el tipo no puede llegar a todo el país. A partir de la época, el tipo no puede llegar a todo el país. A partir de la época, el tipo no puede llegar a todo el país. El tipo no puede llegar a todo el país. El tipo no puede llegar a todo el país. A partir de la época, el tipo no puede llegar a todo el país. El tipo no puede llegar a todo el país. El tipo no puede llegar a todo el país. El tipo no puede llegar a todo el país. El tipo no puede llegar a todo el país. El tipo no puede llegar a todo el país. El tipo no puede llegar a todo el país. El tipo no puede llegar a todo el país. El tipo no puede llegar a todo el país. El tipo no puede llegar a todo el país. El tipo no puede llegar a todo el país. El tipo no puede llegar a todo el país. El tipo no puede llegar a todo el país. El tipo no puede llegar a todo el país. El tipo no puede llegar a todo el país. El tipo no puede llegar a todo el país. El tipo no puede llegar a todo el país. El tipo no puede llegar a todo el país. El tipo no puede llegar a todo el país. El tipo no puede llegar a todo el país. El tipo no puede llegar a todo el país. El tipo no puede llegar a todo el país. El tipo no puede llegar a todo el país. El tipo no puede llegar a todo el país. El tipo no puede llegar a todo el país. El tipo no puede llegar a todo el país. El tipo no puede llegar a todo el país. El tipo no puede llegar a todo el país. El tipo no puede llegar a todo el país. que originalmente era de México y para nadie es un secreto. Entonces, pues amigos, la verdad es que sí es bien importante que nosotros empecemos a conocer de la historia de nuestros países, inclusive la historia de Colombia. Poco a poco, cada día trato de aprender más, porque siento que indiscutiblemente el tema de conocer lo que pasó en el pasado pues va a afectar muchísimo nuestro futuro y esto encapsula toda la idea desde la política, desde la economía y todo lo que tiene que ver con la sociedad en general. Entonces, pues de verdad muchísimas gracias por recomendarme este tipo de videos, me gustan muchísimo porque cuentan una historia de una manera musical y qué mejor hacerlo que por medio del arte, por medio de la música. Entonces, muy interesante conocer este escuadrón. Ahí inclusive al final mostraban algunos participantes del escuadrón 201, me imagino que eran ellos. Y un gran trabajo para resaltar todas estas personas que dieron su vida, literalmente, por el bienestar de la nación. Es de admirar, pero en algunas ocasiones pues nos debemos como preguntar si nosotros como humanidad realmente le seguimos encontrando como un sentido, ¿no? A enviar tantas personas que tienen que sacrificar su salud física, su salud mental e inclusive dar su vida por unas guerras de poderes de los que están allá arriba y toman estas decisiones que seguramente no son ellos mismos los que van a ir, sino van a enviar a su gente y pues esto trae muchísimas secuelas para las familias y para las personas que sí tienen que ir allá y colocar el pecho a la guerra. Entonces, lastimosamente pues esto es un acto que pues a las naciones les toca pelear forzadamente, pero que pienso que hasta qué punto debería ser así. Yo creo que esto puede sonar muy a discurso de reina, pero es la verdad. Nosotros necesitamos dar más amor, tratar de comprenderlos mejor y pues demostrarle a los de arriba que nosotros siendo la masa tenemos el poder, tenemos la decisión de decir que queremos cambiar las cosas, de hacerlas de una manera distinta sin que sea únicamente para el beneficio de unos pocos que se encuentran allá arriba lidiando todo, ¿verdad? Bueno, amigos, de verdad que ha sido muy interesante para mí conocer acerca de este tema, escuchar una vez más una canción de Mixon. Muchísimas gracias por la sugerencia y pues ustedes déjenme saber qué otros videos les gustaría que reaccionen. Muchísimas gracias por estar conmigo una vez más y acompañarme en este espacio. Nos vemos en la próxima. Bye.